A partir del primero de febrero volverán a realizarse los vuelos nocturnos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según informó la empresa que administra el terminal aéreo, después de varios meses de reparación estará lista para entonces la pista de aterrizaje. Anunció además que Corpac continúa con la instalación del sistema de radio ayuda, que permitirá que los aeronaves aterricen con visibilidad mínima, es decir, con densa neblina. Dicho sistema entrará en funcionamiento a partir del mes de marzo. Gracias.